Cada 60 segundos, no uno, sino dos niños son víctimas de la trata. Y cada 30 segundos, uno se ve obligado a explotar. Hoy lanzamos Goya Cares. Goya Cares está comprometido a apoyar a víctimas y vencedores de tráfico y abuso. Para recuperar, restaurar, volver a conectar y para hacer brillar la luz que bloqueará el tráfico. Y visite blogtraffic.org Ay, durante toda esta cuarentena me desvise de las extensiones. ¡Cómplice! Finalmente puedo lucir mi cabellera. Es completamente mía. Si no, miren, miren, para pruebas, aquí está. Bueno, les cuento el por qué durante esta cuarentena Arely Rodea me ayudó a tratar mi cabello, a que me creciera, a cuidarme de esas raíces que yo ya tenía, que se me estaban secando las puntas y que también las raíces tenían ya problemas. Entonces empezó a hidratarme mi cabello con diferentes tratamientos. Es que cuando uno no tiene que estar afuera todo el día ni le tienes que poner tanto calor a tu cabello, es la gran oportunidad para que lo puedas cuidar y, por supuesto, ponerte en manos de una experta como lo es Arely Rodea. Porque al momento de que te tiñes el cabello o te haces el retoque o te quitas las canas, que no son de ganas y lo aclaro, es con calidad no solamente del producto, sino también de la persona que te lo va a hacer. Por eso, mi cabello nadie me lo toca más que Arely Rodea. Haz tu cita ya para quinceañeras, graduaciones, prom, divorcios, pedidas de mano, peinados, colores y me puedo pasar aquí todo el día explicándole los servicios que Arely Rodea tiene para ustedes. Así que mejor llámale ya. Esto es Adriana en Complicidad. Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar este programa en donde tenemos muchos espectáculos que presentarle, inclusive una recomendación sobre la nueva exposición de Van Gogh, que es algo completamente único y original. Pero todos los detalles a continuación, porque comenzamos. Y comenzamos con la actualidad aquí en Adriana en Complicidad Show, donde le agradecemos infinitamente que nos acompañe y que nos siga a través de nuestras redes sociales, que están apareciendo en pantalla. Le comento que hoy, en cuanto a la actualidad, hemos nosotros realizado un reportaje sobre la crisis automotriz que globalmente se está viviendo. Cuando hablo globalmente, es en todo el mundo. Sin embargo, en el país, en Estados Unidos, hay ciudades más afectadas que otras, como por ejemplo, Los Ángeles, California y Houston, Texas. ¿A qué se debe esto? A la alta demanda, debido a que para que la gente pueda trasladarse de un punto a otro punto de la ciudad, no se cuentan con las instalaciones de lo que pudiese ser transporte público adecuado o que cumpla con esos trayectos largos. Y eso es lo que hace que se incrementen las demandas de las unidades en ciudades como Houston y como Los Ángeles, donde no es un lujo, sino es una necesidad contar con una unidad. Si no, uno no puede ir a ninguna parte porque saldría muy caro. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo automotriz? ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué no hay autos nuevos? ¿Por qué están subiendo exponencialmente y considerablemente los precios de las unidades? Y no solamente de las unidades nuevas, también de las unidades preusadas. Bueno, aquí nuestro reportaje especial. Este segmento es traído a ti por SLT. Grupo de construcción, diseño, renovaciones y mucho más. Crisis en la industria automotriz. No conseguimos vehículos y aparte están muy caros. Los cierres temporales y las tasas de producción más lentas están afectando a las plantas automotrices de todo el mundo, reduciendo considerablemente el suministro de automóviles disponibles. Y Houston se encuentra dentro de las ciudades más afectadas. El motivo de la pandemia es que se cerraron las fábricas. Los dealerships, como en el estado de Texas, siguieron trabajando porque es una industria esencial. Los dealerships aún producían sus ventas. Cerraron la fábrica y pidieron a los fabricantes de chips que cesaran de producir porque ellos tenían suficiente, pensando que las ventas iban a bajar. Cosa contraria, las ventas subieron. Los chips son solo uno de los múltiples problemas extraordinarios que se enfrenta la industria, que incluye desde escasez de resina y acero hasta escasez de mano de obra. Un vehículo sencillo tiene entre 800 a 1,200 chips. Fabricantes de chips comenzaron a alterar la fabricación para dedicarse a los videojuegos. Para el momento que los fabricantes automotrices pidieron que vuelvan a fabricar, ya era demasiado tarde porque ellos ya tenían todas sus líneas envueltas en la producción de chips para videogames. Esa escasa oferta de vehículos junto con la fuerte demanda de los consumidores es un factor importante que impulsa el incremento de los precios de los autos nuevos y usados. La oferta y demanda es lo que se aplica. Entonces, como hay menos inventario, los precios se mantienen en alto. Nuestro inventario de carros nuevos está muy reducido. Se pronostica que los problemas de la cadena de suministro harán que los fabricantes de automóviles construyen 7.7 millones menos de vehículos a nivel mundial de los que tendrían si pudieran obtener todas las piezas y materias primas que necesitan. Eso es superior al déficit de 3.9 millones de vehículos que se habían pronosticado en mayo. Pero ¿hasta cuándo se visualiza una normalización en la producción? Nosotros estamos pensando que para mediados del próximo año, pero a través del gobierno ellos están hablando de comienzos del 23. La ventaja acerca de los clientes es el siguiente, que el vehículo que ellos tienen de intercambio vale ahora mucho más de lo que valía hace un año. Las ventas perdidas por no fabricar vehículos costarán a los fabricantes alrededor de 200 mil millones este año. Estas ventas perdidas se compensarán solo en parte por precios más altos, lo que generará 90 mil millones adicionales en ingresos por los vehículos que se vendan. Pero los fabricantes de automóviles también tendrán que pagar 150 millones de dólares en mayores costos de piezas y materias primas, aproximadamente 2 mil dólares más por vehículo. Los puertos están produciendo el 60% de su capacidad. Por eso hay bastantes barcos en el Golfo esperando para ingresar, para ellos poder desalojar sus contenedores. El ganador es quien tiene el inventario, quien tiene por vender. En el país de las ciudades más afectadas con esta crisis global automotriz se encuentran Los Ángeles, California y Houston, Texas, en donde podemos observar el reflejo de esta crisis con la escasez de autos en los lotes de las agencias de autos. SLT, Grupo de Construcción, Diseño, Renovaciones y Mucho Más presentó Las secuelas de esta pandemia se están comenzando a ver, no solamente en el punto de salud de quienes han padecido el COVID, sino ahora también la salud económica. Sí, efectivamente las fábricas tuvieron que cerrar, ya muchos negocios reabrieron, pero para poder recuperar la operación que se tenía antes de la pandemia va a tomar muchísimo más tiempo. Ahora, esto también, en momentos de crisis, representa una gran oportunidad para otros. ¿Cuál sería la gran oportunidad en estos momentos para usted que nos está viendo? Como nos lo dijo Jorge Gómez, nuestro gran amigo y cómplice, bueno, ahorita los autos usados tienen un mayor precio, un mayor valor. Entonces, si usted está a punto de cambiar su unidad porque por alguna u otra razón ya la tiene que cambiar, usted puede hacer ese intercambio de unidad, le pueden dar hasta más dinero de lo que vale su auto actualmente porque hay una gran demanda. Entonces, aproveche porque recuerde que no solamente es en la fabricación de las unidades donde se está reflejando la crisis, sino también en las piezas. Y si usted va a componer un auto, ese auto que requiera determinada pieza a lo mejor no esté disponible, no hay inventario de ella y su auto no va a poder circular. Esta es una de las oportunidades para aquellos que ya necesitan cambiar su unidad. Y por supuesto, lo invito para que vaya con mi amigo Jorge Gómez, en Becas Masten, Southview y GMC. Ya suena comercial, no era comercial, pero ahí es donde justo nos están hablando con la verdad y lo van a atender con la verdad y de manera conveniente para usted. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos porque tenemos nombre de todo un poco. Tenemos a Juanes, tenemos la exposición de Van Gogh y tenemos mucho más. Quédese ya. Y cuando nos quedamos en casita, hay que cocinarle a toda la familia. Y miren las delicias que hacemos cuando nos quedamos en casa con los productos Goya. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! Obviamente, Goya no puede faltar. Y vean, ¡Uy! Y hasta pancito con mantequilla y todo para consentir a mi familia. ¡Ay, qué rico cocino! ¿Seré yo o la abuela? ¡Ay, bueno! ¡Shh! Es la abuela, pero no digan nada. Lo que sí es cierto es que en esta casa utilizamos diariamente nuestros productos Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados uno por uno son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. Cómpralo ya y llévatelo a tu casa. Oye, cómplice, ¿usted ya le puchó ahí a nuestra página de Facebook en AC Media? Ay, cómo es. Nomás nos ve y no le ha puchado al dedito. Síganos y además recomiéndonos con todos sus vecinos y con todos para que tengamos más cómplices. Los necesitamos, apóyennos, mucho necesitamos de su apoyo simplemente compartiendo estos videos, simplemente suscribiéndose a nuestro canal de YouTube en Adriana en Complicidad. Y bueno, hoy le tenemos muchos espectáculos porque miren, Juanes sigue de gira. Pocos se imaginan y si usted no fue al concierto que se llevó a cabo aquí en Houston, pocos se imaginan el tipo y el diseño del concierto que ha realizado Juanes. De verdad, a mí me impresionó y me impresionó por lo orgánico en que nos fue llevando canción por canción independientemente de su look que también nos impresionó porque ya con la melena más larga que la mía, el traje sí estaba padrísimo, cómplice. Pero bueno, muchos fanáticos de Juanes, no les importó que fuera día de semana y decidieron llegar al House of Blues y aquí les tenemos nuestro reporte sobre antes, durante y después del concierto de Juanes, algo que también puedes esperar próximamente en tu ciudad. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que te hace a ti ser la fan número uno de Juanes? Imagínate, lo escucho desde que soy una chamita. ¿Canción favorita de Juanes? Un día normal. Pero hoy no es un día normal, o sea que no te queda, pero ¿cuál te quedaría el día de hoy? La camisa negra. Tuviste que hacer el día de hoy para poder escaparte y venir al concierto. Pues tuve que conocer a esta amiga el domingo que tuviera un boleto de sobras que me pudiera llevar y luego venir desde Woodlands que está como una hora de camino. Tengo la camisa. Un concierto de Juanes no se puede desperdiciar. Felices de estar aquí viendo parte de Colombia porque amamos a Juanes. Sí. Bueno, no solamente música es lo que podemos disfrutar en Keystone. Hay una gran diversidad de espectáculos que se están llevando a cabo, pero el espectáculo visual que pudimos nosotros presenciar y del cual vivimos de verdad con una emoción muy particular es algo único y es algo que está en nuestra ciudad y es algo que usted y su familia deben de aprovechar. Es justo la ilustración del arte de Van Gogh, pero de una manera que ni se las quiero adelantar. Mejor veamos este reportaje que les hemos preparado. Este segmento es traído a ti por SLT. Grupo de construcción, diseño, renovaciones y mucho más. Llegó a Houston Inmersive Van Gogh Exhibit Houston. Exhibición inmersiva de Van Gogh está ya en Houston. Una experiencia única con las pinturas y la magia de Van Gogh. Una exhibición de arte muy diferente para los amantes de este pintor y el público en general. Es una creación por el director, creativo y productor de Chile italiano Massimiliano Sicardi, un experto en este tipo de proyectos con 30 años de experiencia. Pensando sobre consumir arte de una nueva manera y estar completamente inmersos en la arte, sin saber, en vez de mirar una pintura en una pared con un panel de gala, ¿cómo se se acuerda en el mente y casi se acuerda su mente mientras crean el trabajo? Creo que mucha gente se siente intimidada por las galerías tradicionales y espero que esto sea un modo más accesible de mirar y experimentar arte donde eres el espectador pero también estás dentro de él. El programa permite que durante 35 minutos la audiencia viaje entre las pinturas de Van Gogh y se convierta en parte de ellas. Acompañado de un hermoso musical compuesto por Luca Longobardi de un hermoso musical exceded mi experiencia I wasn't expecting this it was a little bit shocker how the movement around the room the movement on the floor as well I loved it I think it amazed everybody here as well people these days have a short attention span so you got five to ten seconds to catch their attention so while everything is moving around the walls and on the floor it's constantly giving them intrigued and they're focused on like the movement of the whole entire art I will come back to it three more times the beauty and the colors and the vibrant images that we are accustomed to that we've seen all over the world brought to our lovely Houston disfrute de los 60.600 cuadros proyectados en video de Van Gogh y unos 500.000 pies cúbicos de proyección hasta la fecha esta experiencia ha vendido más de 3 millones de boletos durante su gira por varias ciudades de Estados Unidos aquí en Houston encontró su casa en el área oeste de la ciudad a unos minutos del área conocida como The City Center en el 13.014 de la Bridmore Road toda la información está directamente en HoustonVanguard.com We're the second largest art museums I think in the country second or third so just bringing that extra touch in a different area of town also I think is going to be a great thing SLT Grupo de Construcción Diseño Renovaciones y Mucho Más presentó Houston prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana Puerta Verde Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas verduras y secos en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías nuestro proyecto radica en tener dos centros de distribución en Houston uno en Dallas uno en San Antonio uno en Austin Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo tratado de libre comercio llega Houston Puerta Verde la cámara de comercio hispana de Houston trabaja como defensor regional ideala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com este segmento es traído a ti por Goya Foods porque si es Goya tiene que ser bueno cómplices estamos con Carmen Borla directamente desde donde te estoy porque tú andas por todas partes andas por Argentina o por donde estás Carmen ahora estoy en Upstate New York así que en Nueva York una nada más Carmen actriz pero también cantante escritora o sea eres compositora ¿cómo vas descubriendo todas estas facetas y las vas integrando a una carrera profesional en ascendencia? y se fue dando naturalmente ¿no? porque yo me di cuenta que desde muy chica me gustaba cantar y contar historias y a partir de eso bueno pues era una niña con demasiada energía lo que hicieron mis padres fue meterme en teatro y ahí en teatro descubrí otro mundo y una cosa se fue dando con la otra y empecé a escribir y bueno y de ahí combiné todo lo que me gustaba con poder contar historias propias con poder escribir mi propia poesía mis propias sketch así que así se fue dando de a poquito oye Carmen pero cuando tú dices bueno voy a comenzar con algo ok porque dentro de las clases pues luego también cuando uno es joven como que tienes mucha curiosidad de aprender cosas nuevas pero luego cuando ya comienzas a aprenderlas luego vas viendo ay no esto no o me inclino más por el otro que fue en lo primero que te inclinaste y por qué razón creo que la música se me dio naturalmente porque había o sea el instrumento digamos la voz me era fácil entonar digamos entonces la gente reaccionaba como diciendo ah mira le sale a cantar y eso fue lo que le puse al principio mucho enfoque porque porque me di cuenta ay que bueno que está hacer esto que bueno está hacer aquella cosa y después nada bueno el teatro fue en realidad empecé por teatro musical o sea fue otra vez la música me llevó a contar arriba del escenario y bueno y después nada después evolucioné me di cuenta que lo más importante para mí era hacer el desarrollo del personaje y demás y me metí a contar historias en todos los medios que se me fueron dando desde hace cuánto ya que estás contando estas historias yo diría que hace 10 años mira y te acuerdas cuál fue tu primera historia que dijiste la tengo que plasmar musicalmente o a través de mi carrera y por qué te recuerdo eso yo creo que fue algo que me que me impresionó en el momento y fue la primera vez que escribí una poesía que dije ah bueno acá estoy contando más que lo que me pasa a mí estoy haciendo una interpretación de lo que creo que le pasó al otro no sé si se entiende es como me contaron una historia que me impresionó muchísimo y en el momento fue como ah esta persona sintió esto yo entiendo porque puedo hacer la correlación y ahí me di cuenta que eso es lo que me gusta me gusta hacer el ejercicio de de imaginarme qué siente el otro ¿no? como qué está pasando el otro mira que más allá o sea eres buena amiga porque te podemos contar las cosas y de ahí va a surgir algo positivo ¿no? un alma más difícil estás creando algo positivo pero claro también es muy es muy difícil me imagino yo ponerle ese sello tuyo a esas historias entonces ahí viene la música háblame de esas funciones musicales que tú has involucrado en tu estilo y en tu propuesta musical bueno la ahí viene la experiencia propia ¿no? porque ahí estábamos diciendo que yo contaba historias de otro pero ahí se mezcla lo que yo siento con la música y a mí me mueve muchísimo el R&B me mueve muchísimo el jazz ahora hay una una escuela así muy grande de traperos súper interesantes que yo digo ojalá me salga a mezclarlo con algo todavía no logré mezclarlo con nada pero pero sí se fue dando que 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 me gustan y que fui expuesta a muchos tipos diferentes de música y eso se mezcla en uno y así es como nace el estilo propio ¿no? como aquello que realmente cuenta quién sos que no es un estilo dos sino la mezcla de todo ¿y quién es Carmen? ¿quién es Carmen? bueno acá estamos tratando de descifrarlo a través del arte estoy descifrando de a poquito a través del arte y compartiendo ¿no? compartiendo todas las partes de quién soy yo de quién es la artista ¿cómo separas el quién eres tú del artista o al mezclarlos no te produce una confusión que en momentos te puedas perder y que esa pérdida te haga a lo mejor detener esa creatividad? creo que la Carmen actriz y cantante es mucho más dramática soy muy dramática me dejo ir a todos los extremos y yo Carmen en mi día a día trato de ser mucho más tranquila porque si no la vida se vuelve demasiado intensa si vivo todo con esa intensidad así que no no se me mezcla tanto cuando estoy en el estudio me dejo ser eso así bien grande mi yo más grande y arriba del escenario y cuando estoy en casa nada retranca retranca para equilibrar a ver ¿qué es eso de retranca? interprétamelo tradúcemelo ¿qué haces en tu casa? tranquila no sé escribo miro pelis tengo mi perra como que me dejo estar en otra onda me junto con amigas me lleno de así me lleno de más arte para poder sacar después todo ese arte de mí en otros escenarios a ver ¿qué te estresa? uff muchas cosas me estresan ¿qué me estresa? me estresan las enfermedades me estresan lo que pasó en el mundo el 2020 me estresó muchísimo me estresa un poco la incertidumbre pero al mismo tiempo me excita como decir no se sabe qué va a pasar nunca entonces eso puede traer dificultades eso puede traer muchísima oportunidad ¿qué te hace feliz? mi familia mis amistades hacer lo que me gusta o sea sedentarme a hablar de mi arte esto es un placer ¿entendés? poder decir tengo un espacio para contarles lo que hago lo que hago con mi música y con mi actuación esto es un placer esto me hace feliz ¿qué te queda pendiente de compartir que no puedas compartir a través de tu música y a través de los personajes que has interpretado? ¿qué me cuesta? ¿qué tengo que compartir? bueno yo creo que muchas veces en redes sociales y en todo lo que es compartir nuestro arte compartimos como el producto final ¿no? uno ve lo que ya está terminado y creo que también es interesante saber todo el trabajo y toda la gente que aportó porque obviamente todas las artes son colaborativas yo no me siento en el estudio sola y por más que seas tu propio productor solo no haces nada siempre hay alguien que está atrás y me encantaría que se vea un poco más esa gente que está a mi lado que me acompaña que me empuja los productores los músicos los bueno todos los directores que me ayudaron con los con los videos que van saliendo a poquito eso me gustaría mostrar un poco más eso me encanta esa parte porque justo eso era el atractivo de las redes sociales ¿no? que era como todo detrás de bambalinas se mostraba todo lo orgánico y ahora todo es orgánicamente preparado ay ya sé ya sé es muy desesperante porque el otro piensa bueno pero ¿qué es esto? esto ya está terminado y decís no no esto es mucho trabajo muchas horas y bueno podemos hacer eso podemos hacer que vuelva eso podemos iniciar ese cambio oye Carmen y justo parte de de esto que estás haciendo y esta arte que estás compartiendo ahora es tu nueva producción háblame un poco de ello de este lanzamiento ¿cómo lo preparaste? ¿y fue durante la pandemia o ya lo tenías antes? en realidad la canción que viene ahora que se viene en noviembre es mi canción preferida del álbum que escribí porque fue la primera fue la que inició todo el recorrido del álbum y es una poesía que la escribí hace muchísimos años hace 15 años y que la tenía en un cuaderno y me reencontré con ella en una visita a mi casa en Argentina y dije esto soy yo ahora ¿viste? cuando decís esta soy yo sintiéndome así como me redescubrí a mí misma en algo que había escrito hace mucho tiempo y lo que me encanta de esta canción es que hay otros instrumentos que no se escuchan en Sugar así que es muy divertida es mi preferida así que espero que la disfruten ¿dónde tenías esa libreta? no, no a mí cuéntame todos los detalles a ver ¿llegaste a tu casa porque estabas en cuarentena y te encuarentenaste con tu familia o cómo? fue antes de la cuarentena que me fui a Argentina a pasar un a en realidad evadir el invierno de Estados Unidos me fui a Argentina y y tengo un placar lleno de cosas que viste uno va archivando y yo siempre fui a escribir demasiado que nunca llego a leer todo lo que escribo y encontré una caja y entre las cosas encontré un cuaderno encontré unos videos que son todas mis amigas me tienen jurado que me matan si llego a mostrar esos videos y después tengo todas las libretas y todos los cuadernos con los que escribía en la secundaria y dentro de uno de esos cuadernos está este poema mira y qué es lo que vas a compartirnos en este tema adelántanos un poquillo es sobre la sensación que tenemos todos los domingos el el Sunday Blues que creo que nos pasa a todos y lo bello y lo melancólico ¿no? de de esa circunstancia de los domingos del terminar pero empezar de esa confusión ¿no? de ese de ese sí de ese 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 lugar incómodo en el que estamos a veces que tú mencionas muy claramente que es justo este momento donde eso que escribiste está tomando una vida real ¿no? sí 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 aparte yo siento que es estar sobre un auto ¿no? como viajando y bueno esa es la canción es un viaje uy pues nos vamos a dar el viajón contigo pero musicalmente hablando no sean mal pensados ya todo el mundo ya anda qué onda con la oye dentro a ver dentro de lo que estás este produciendo ahora cuáles son tus planes inmediatos en los que ya estás trabajando y que no solamente en el lanzamiento de esta producción que hay otros otros proyectos que tengas bueno estoy escribiendo música nueva que me tiene muy feliz porque nada se siente que estoy todavía ejercitando el músculo ¿no? de crear música y ¿qué más estoy haciendo? estoy creando un show con un par de amigos un show escrito en poesía así que eso ya a fin de mes lo tenemos terminado y eso es lo que estoy trabajando en este momento escribiendo 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 ¿y la actuación? y la actuación estoy esperando ahí hay varios proyectos que están en la mira pero bueno todavía no se no se termina de concretar ninguno así que prefiero no decirlo porque que se quema Dios oye y que vas a los casting y todo porque yo te veo un artista tan completa en Estados Unidos y a nivel global el casting se tiene que seguir haciendo las audiciones se tienen que seguir realizando ¿no? y los no es lo más común ¿cómo superas? ¿cómo tu ego va superando esa parte cuando tú ya por una parte estás consolidando y por la otra quieres comenzar una nueva vía donde no te conocen y te tienes que dar a conocer bueno está bueno eso que estás diciendo es un balance ¿no? por un lado uno tiene el poder de decir voy a hacer esto y me voy a concentrar y voy a tener control sobre esto que estoy haciendo por el otro lado estoy audicionando sí, sigo audicionando sí, te dicen muchos nos y uno va aprendiendo cómo tomárselos al principio me costaba porque pensaba que era algo personal y después uno aprende que en realidad no tenés ni idea por qué te dijeron que no pero cuando te dicen que sí te dicen que sí con toda la boca como decimos te lo dicen entero y ahí decís bueno esto era para mí así que siento que me dejo emocionarme soy de las actrices que cuando me llega un casting y veo la oportunidad y digo qué bueno sería esto me re emociona y lo hago y lo hago con mucha alegría ¿no? como lo hago disfrutándolo y si si te dicen que no que generalmente no te lo dicen directamente no te dicen nada si no llega bueno no tenía que ser y si llega bueno realmente tenía que ser para mí mira esa es una muy buena filosofía que además para todos aquellos que andan en la depre porque acaban de decir que no inclusive la novia usted no se deje de preocupar mire como Carmen no no la ayuda a salir adelante oye chisméame algo todo pasa por algo todo pasa por algo o así cuando te dice que no una novia un novio besito no tenía que ser llega otro mejor chau chau carmen yo escuché una puerta quien llegó soy re chismosa ya sabes ay llegó justo mi pareja que entró y le dije salí con los ojos la presentaste no 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 que él se consiga sus propias entrevistas niñas escuchen aprendan pónganse primero dense su espacio si esto es para ustedes es para ustedes después invitan a ella si quieren si quieren oye lo que sí es que a quien siempre le das el espacio es a tu guitarra siempre ay sí a ver muéstrame la presumen bueno acá esta no es mía en realidad pero la toco bastante es el cliente es el cliente que sacamos ahorita exacto la toco bastante en mi casa tengo varias y en realidad no soy la mejor guitarrista pero me encanta aprender el instrumento y es más el guitarrista principal del disco es muy amigo mío Jerry él es de Puerto Rico y él es un genio y ama el instrumento y siempre que nos vemos yo le digo bueno enseñame algo más dale dale como que le quito un poco de tiempo para que me enseñe algo y ahí lo practico pues muchas felicidades ella es Carmen Borla ustedes si no la conocían ya la conocen ahora y si ya la conocían miren en lo que anda pero también queremos seguirte a través de todas sus redes para conocer tu día a día si a mi pueden encontrar como perdón no checas más o cual revisas más en la cual en cual participas más instagram es la que más disfruto porque me sale más natural pero estoy en todas las redes sociales como Carmen Borla en spotify en apple music en youtube en todas por favor vayan y denle un poquito de amor a la música y adquirir tu nueva producción a ver invítalos y con eso vamos a cerrar cómplices porque hay mucha música que pasa me encanta el 5 de noviembre voy a estar compartiendo mi nueva canción que se llama sunday melody así que vayan a spotify y escúchenlo y con esto nos vamos pero recuerden cómplices que tenemos una cita en la siguiente emisión de adriana en complicidad show yo me quedo todavía chismeando allá yo quiero que me muestre fotos de la pareja y todo pero eso no creo que va a suceder pero en el inter nos despedimos en nombre de todos los que hacemos posible adriana en complicidad show gracias por haber estado con nosotros gracias carmen por tu tiempo y felicidades por tus éxitos muchas gracias muchas gracias nos despedimos con más aquí en acmediatv.com shoulda paid attention to that hunch fruit flies en el despedimos en el despedimos Showing off her tricks To my sugar, we'll get bitter To my sugar, we'll get bitter with time To my sugar, we'll get bitter To my sugar, we'll get bitter with time You wind up my skin like velvet I hope this lasts Too sweet from the start Too sweet from the start My eyes watered at your sight You show your teeth, I saw a smile No strategy My body's scratch sounding like sin I could have blamed it on you Could have blamed it on me Oh, the moon's so full Showing off her tricks To my sugar, we'll get bitter To my sugar, we'll get bitter with time Oh, to my sugar, we'll get bitter To my sugar, we'll get bitter with time ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solamente conducimos y producimos, también lavamos cómplices para muestra un botón. Miren toda la ropa y lo que falta de las maletas, pero ella andaba de vacaciones. Y obviamente que toca también, como la abuela no está, pues me toca hacer a mí la comida. ¿Y quién me ayuda? ¿Quién me podrá ayudar? Lógicamente, Goya. Miren, aquí está la prueba de cómo me quedo con mi arroz mexicano Goya. Pero no es el único producto que me ayuda, ¿eh? Por ejemplo, les voy a mostrar, aquí está, el chile chipotle. ¿Saben qué es buenísimo? El mojo. Con esto, yo se lo pongo a todo, a carne, pescado, todo le pongo. Abres el congelador y productos Goya. ¡Ay, sí, sí, señor! Miren las empanaditas, estas empanaditas son buenísimas, cómplices, buenísimas. Y por supuesto que también me toca la lavada de trastes, pero de esas sí no me salva Goya. Esa sí me toca a mí. Así que, desde mi despensa, reportó Adriana, la cómplice. Es como nos cuesta vernos en el espejo a las mujeres y reconocer nuestras debilidades. Pero esas, shh, aquí entre nos. Porque las mujeres no tenemos debilidades. Lo único que sí, tampoco puedo decir que tengamos defectos. Pero a veces tenemos carencia de algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo color en mis cejas. Además, si yo no tuviera a la Doña Beauty en Spa, no hay color. Es más, shh, no se lo digan a nadie, pero aquí está el antes, el durante y el después. Gracias a la Doña Beauty en Spa con el microblending, que, bueno, por pandemia yo no podía hacer este tratamiento. Pero pues ya me lo hicieron ahora y estoy feliz. Cuando fui a la playa, sufría porque, híjole, sin color y el maquillaje. Pues aunque te lo pintes las cejas, se te va el color. Entonces, sí, naturalmente y orgánicamente, la Doña Beauty en Spa hace el microblending. Pero también te puedes poner extensiones de pestañas, te pueden cambiar el color del cabello, peinarte si es tu cumpleaños, graduación, divorcio o lo que tú quieras. Todo en la Doña Beauty en Spa. Quien está estrenando una nueva locación y que te pido que me la apoyes. Porque entre nosotros tenemos que apoyarnos al pequeño, mediano negocio. Así que a darle y allá los espero con la Doña Beauty en Spa.